El PSOE marca récord de intención directa de voto en el último barómetro del CIS. El partido del gobierno conseguiría la confianza en las urnas de un tercio de los ciudadanos. No obstante, el Partido Socialista pide prudencia. Nosotros queremos expresar satisfacción por la confianza que manifiestan muchos españoles, muchas españolas en la labor del gobierno, pero tenemos que hacer una llamada a la movilización, a la movilización de todo el voto progresista. El PP quedaría relegado a una segunda posición muy alejada del ganador, consiguiendo poco más del 16% de los votos y superando a Ciudadanos por tan solo una décima. Yo lo que tengo que decir es que lamento mucho que una institución del Estado como el CIS ya no se la quiera nadie. Y lamento mucho que Pedro Sánchez esté intentando hacer una campaña electoral instrumentalizando las instituciones del Estado. El CIS la verdad es que ha perdido mucha credibilidad y tampoco ya no vale la pena ni siquiera comentarlo, lamentablemente. Pero en todo caso, sí que estamos muy satisfechos con que Ciudadanos siga creciendo respecto a la última legislatura y queremos liderar una nueva etapa en España. Podemos quedaría en cuarto lugar, pero muy pegado a Ciudadanos y PP, recaudando un 14% de la intención de voto de los españoles. Salimos a ser la fuerza mayoritaria y las encuestas cada vez se parecen más, por desgracia, a los horóscopos. Por su parte, Vox aparece en el barómetro con casi un 6% y así los tres partidos de la llamada Vía Andaluza alcanzarían juntos algo más del 37%, 10 puntos por debajo de la cifra de votos que sumarían PSOE y Unidos Podemos.